No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión bajo la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 11 de septiembre. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Lucas capítulo 6, del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres lo aborrezcan, y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Dichosos ustedes, alegrense ese día, y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero hay de ustedes los que lloran ahora, porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. A la luz de la palabra de los famosos Ayes, o Ayes, que hemos escuchado, las cuatro bienaventuranzas tienen como destinatario a personas víctimas de los problemas sociales de su tiempo. Entre las que sobresalen los pobres, los hambrientos, los que lloran y los que padecen algún tipo de persecución por causa del Hijo del Hombre. La vida bienaventurada no se atribuía a los seres humanos, sino a los dioses. Sin embargo, Jesús la presenta a los pobres como plenitud de gozo al ser poseedores del reino de Dios. Los cuatro Ayes, exclusivos de San Lucas, que dirigen a los ricos, a los satisfechos, a los que ríen y a los que reciben reconocimiento o alabanza. El hay se puede entender como un lamento o exclamación de dolor ante una desgracia que se activa y cuya consecuencia será el sufrimiento a la hora del juicio. Mientras que la bienaventuranza es una llamada a la esperanza ofrecida por Dios a los pobres y a los que pertenecen a esa categoría. Los Ayes se dirigen a personas que han puesto su esperanza en lo que posee, cerrado a la providencia de Dios. Ser discípulo de Jesús es reconocernos pobre, no en el sentido de que la realidad total de nuestro ser humano sea pobreza, sino en cuanto reconocernos pobre, dependiente en todo de la divina voluntad o providencia de Dios, sabiendo que toda nuestra esperanza está puesta solo en Él. Como si el Padre, hablándote ahora a tu conciencia, te dice, Hijo, hija, las expresiones de Jesús que determinan tu vida, tu actuar en el mundo o tu comportamiento, depende de ti ser una persona bienaventurada o una ante la cual puede caer una desgracia como consecuencia de decisiones basada solo en la búsqueda de tus propios intereses. Yo, tu Padre, tierno y misericordioso, en la persona de mi Hijo amado, de Jesús de Nazaret, te ofrezco pertenecer al reino de Dios, la vida en plenitud que Jesús ha alcanzado para ti y para cuantos elijan un estilo de vida al servicio de los pobres y en pobreza. Pide al Espíritu Divino el dinamismo de los que optan por una vida según mi divina voluntad, socorriendo a los muchos que necesitan de la salvación. Ser favorecido en su pobreza, satisfecho en su hambre, consolado en su llanto y animado en su situación de persecución por ser hijos de Dios. Te dejamos esta interrogante. ¿Cuáles acciones son testimonio de que no nos perturba ni el final ni el juicio divino? Amado Padre, queremos vivir bajo la guía de tu Espíritu Santo para escuchar del labio de Jesús, nuestro Redentor, una bienaventuranza hacia nosotros y nuestro estilo de vida, para no tener que escuchar ningún, ¡ay! de ustedes, los ricos, sino el reconocimiento de que fuimos capaces de testimoniar en todo momento la unidad, la solidaridad con todos mis hermanos. Amén, amén que el Señor les bendiga, que sigan pasando un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!